Hola. Hola. Vamos a ver quién anda por aquí. Hola chicos, hola chicas, hola príncipes, hola príncipes, princesas, ¿cómo están? Feliz tarde del miércoles. Hola, 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 hola. Ay señores, miren, pasé por aquí de verdad porque quería dar una información de todo corazón y aclarar muchas dudas. Gracias infinitas por el apoyo, gracias por el valor que me brindan, de verdad no tengo como agradecerles tanto apoyo, tanto amor y tantas energías de verdad cuando ustedes me comentan, cuando ustedes me escriben, de verdad muchísimas gracias y también a las personas que depositan su confianza en el estar con el Team Tatiana. Mira, me conecté para lo siguiente, yo sé que hay personas que me siguen, que me conocen, que tienen dudas, que tienen muchas preguntas con respecto a mi persona. Esto yo lo hago no porque he recibido ataques, más bien porque siempre me ha gustado irme por la parte más efectiva, ¿ok? Siempre trato de inculcar valor y además de esto, osaría de pecar, de no decirles las cosas tal y cual son, ¿ok? Porque me encantaría ser lo más transparente posible, así como en mis fotos, mis escritos, la forma también como me pueda comunicar con ustedes. Hay personas que me han preguntado o se han osado de decir y de tachar que en algún momento me he sometido a algún tipo de operación o que me ha hecho algunos arreglos corporales. No. Quiero también traer esto a colación de nuevo porque sí he visto muchas personas que de hecho no se han acercado a mí o se han acercado a mí porque hay personas que no me conocen y osan de decir este tipo de cosas. Mis fotos, mis videos, cómo hablo, cómo trato de expresar todo lo que tiene que ver conmigo, siempre se lo digo de todo corazón. Yo soy una persona que vengo de barrio, soy una persona que vengo de bajos recursos, que hoy por hoy tengo lo que tengo es gracias a mi trabajo, disciplina y mucha voluntad. Vine de sobrepeso, sobrepeso cual rebasé en victoria a Dios también porque he sido desde pequeño una persona sumamente disciplinada y no obstante también he sido también de mucha voluntad y de mucha precisión en cuanto a mi persona. Realmente si usted no tiene pasión y voluntad para las cosas que usted está emprendiendo en el día de hoy, imagínese ustedes con ustedes mismos y de verdad que trato de todo corazón de ser lo más clara posible. Estamos viviendo en muchas eras donde vemos fotos, donde vemos fisiculturistas, donde vemos personas marcadas. Realmente señores, miren, de todo corazón yo sé lo que es el fisiculturismo porque he competido y competí luego después de tener mi meta de cuerpo. No estoy diciendo con esto que lo hagan porque quiero ser lo más clara y prudente posible. A mí me ha costado muchísimo mantenerme porque a mí me gusta el pan, me gustan los chocolates y me gustan las cosas dulces, pero trato de entender de que esas cosas no me aportan a mi cuerpo y también pecaría con las cosas que he logrado porque es como que tú construiste una casa, un imperio y tú venir a ensuciarla o traer sucios, por ejemplo, venir todos los días con zapatos sucios, por más bella que sea tu casa, se va a ensuciar y vas a empeorar entonces lo que tanto has trabajado. Eso pasa conmigo. El Challenge con Tatiana nace de la misma pasión y disciplina que tuve y para mí es sumamente primordial e importante como todo en la vida y las personas que saben que han estudiado una carrera, saben lo que significa dar lo que has recibido y más cuando yo fui profesora y también sé el valor que es no te vas a llevar nada. Yo sé que en esta vida no me voy a llevar nada y me engrifo porque yo soy bastante fiel a Dios y soy muy positiva, pero yo de esto no me voy a llevar nada, o sea, dinero, ni cuerpo, ni físico, yo voy a llegar viejita pero lo que más importante para mí es que dejar un legado, dejar cosas positivas y hacer entender a personas que así como yo lo logré, así también lo pueden lograr. Realmente, señores, yo no supe lo que era suplementación, yo no supe lo que era un gimnasio, yo me atreví a cambiar mi vida de la forma siguiente, haciendo entrenamientos, caminando largas distancias para poder entrenar en un parque y tratar de llevar una alimentación saludable. Así fue de la forma que yo vi mi físico cambiar. Ya luego después, con las olas también del mercadeo, que sí, algunos suplementos, al final simplemente eso es mercadeo, ¿ok? Porque entiendo de que los suplementos tienen un valor que le pueden aportar al cuerpo, pero siempre trato de irme a lo más, para mí, los principios, que son los entrenamientos y la alimentación. Un cuerpo no va a cambiar de la noche a la mañana, mis amores. Una mujer nunca va a tener tampoco un cuerpo de hombre por entrenar en el gimnasio, ni tampoco vamos a tener músculos y cuadritos marcados si no hacemos ciertos sacrificios. Esto yo lo hago porque de verdad hemos estado atravesando por situaciones en donde las redes sociales nos golpean bastante con físicos que supuestamente con una dieta de uno o dos meses vas a tener ese físico cuando no es totalmente cierto. Vas a tener que sacrificar muchísimo. Puede que te cueste horas, días, meses y años, por así decirlo, para alcanzar estos tipos de cuerpo. Ahora bien, cuando tú eres una persona que te valora, cuando eres una persona consciente en cuanto a lo que es de verdad un físico, por ejemplo, yo que me mantengo entrenando, bebo agua como normal, pues hoy por hoy puedo decir que de eso se trata, que mi sacrificio, por ello que tengo el físico que tengo hoy. No me he operado, no pienso operarme, respeto totalmente a cada persona que haya intentado hacerse un tipo de proceso corporal, pero yo de verdad le quiero decir de todo corazón, de todo corazón, que si usted se empeña y se pone en disciplina, usted lo puede lograr. Yo no he dañado a nadie con respecto, por ejemplo, a lo que han visto de mí y siempre trato de ser lo más transparente posible. Gracias por ello es que el Team Tatiana he visto muchísimos cambios de todas las chicas que han confiado en mi trabajo porque le pongo mucho amor, le pongo mucha fe y no lo hago ni siquiera por el término de monetario porque si ustedes ven mis planes realmente con los conocimientos y el amor que tanto le dedico a cada una de las chicas se darán cuenta que no tiene ningún precio que haga que cada una de las chicas que confían en mi trabajo logren lo que hoy por hoy están logrando. Así que de todo corazón yo quiero que quede esto bien en claro en su cabeza. Crean mucho, crean mucho en su disciplina, crean mucho en su motivación, pero traten de no llevarse por lo que venden supuestamente del fitness, por querer esclavizarse, por querer parecerse a una persona. Todos los cuerpos son diferentes y me lastima y me lacera bastante que muchas personas entienden que se sienten mal porque no están llegando a tener los cuadritos que fulanito tiene, que fulanita tiene, que si tu trasero no se ve como el de fulanita. Al final, señores, eso no es lo importante. Lo importante es que ustedes se mantengan positivos y contentos en las cosas que están haciendo y en lo que están colocando su tiempo. Si llegan a tener un físico como el que desean, excelente, pero si no lo llegan a tener, tampoco se sientan mal porque de verdad, miren, de todo corazón, nada, absolutamente nada lo que usted tiene hoy en día se lo va a llevar. Lo único que uno se lleva es totalmente el agradecimiento, la emoción y la felicidad de tú compartir todos los días con alguien, de tú dedicarte un tiempo de ocio que en vez de tenerlo en ocio haciendo nada, puedes ir a entrenar, no solamente en el gimnasio, sino también haciendo un tipo de deporte. Se los digo de todo corazón porque esto es una responsabilidad de todo influencer que por su cuerpo, que nos paramos, que nos tiramos fotos en ángulos, que nos vemos bien, pero realmente al final, cuando tú eres una persona, muchas veces el mismo influencer se siente mal con lo que tiene porque siempre estamos buscando más y de eso no se trata. Por eso que trato siempre muchas veces hasta de orar y de seguir leyendo porque si uno se lleva del físico, muchas veces uno cae en esa trampa y no quiero que caigan en esa trampa de verdad que no, de todo corazón porque en vez de volverte una persona que vele por su salud, te vuelves esclavo de tu físico y cuando nos volvemos esclavo del físico, ahí lamentablemente las cosas cambian y se vuelve hasta tóxico. Así que abro mi corazón, abro mi alma, abro mi sinceridad para que ustedes entiendan que así como escribo mi historia, les muestro mis antes y mi después, también quiero que quede muy claro que eso no se trata de un cambio físico que estuve y estoy haciendo, es un cambio también de mi mente, de mi corazón y que yo sé que si yo de verdad tuve inconvenientes económicos de espacio, de tiempo, creo que mucho, mucho, mucho de todo corazón que si ustedes ponen de su disciplina y su voluntad también lo pueden lograr y hasta muchísimas más cosas. ¿Saben por qué? Porque por esta disciplina, por mi cambio de físico, yo salí del barrio, pude graduarme de la universidad, pude comprar mi vehículo, pude mejorar mi calidad de vida con mi familia, puedo articular palabras, puedo sonreír, puedo transmitir alegría y paz y eso es el verdadero cambio. Ese es el verdadero cambio. Que no lo cambia ni el mejor físico, que como yo me siento no lo cambia ni los mejores abs, que no lo cambian ni siquiera las mejores piernas. Hoy por hoy, yo soy una persona así, feliz y contenta, porque he creído bastante en mí y porque cada cosa que coloco en manos de Dios es porque confío tanto en Él que también al mismo tiempo confío en mí. Así que sentí que de verdad quería decirles todas esas palabras, porque para mí como anestesia es una responsabilidad demasiado grande, porque cuando se me acercan a mí y me dicen, Tatiana, que yo quiero tener este físico, que no lo logro, es una frustración que no es saludable. No es saludable y yo espero que no estén persiguiendo un tal físico. Yo quiero que ustedes persigan una confianza plena, que nadie te destruya, que nadie te lacere, que nadie se pueda mofar de ti, porque es una persona completa, eres una mujer completa, eres una persona completa, una mujer completa, tienes tu vocación, tienes tus manos, tienes tus pies, es una persona inteligente. Nadie, absolutamente nadie por tu físico puede lacerar esa bendición que tienes de la vida. Y eso es lo que yo quiero que vean, que entiendan, que por menos o mal que tú te ves, eso no determina quién eres tú. Lo que te determina quién eres tú es la fe en que cuando una persona se acerque a ti a intentar delacerarte, alejarte y decirle gracias a Dios porque eres una bendición en la vida. Así que de todo corazón, de verdad, de verdad, quiero, quiero grandemente decirles que gracias por la confianza, gracias por sus palabras, gracias infinitas por todo el apoyo y por todo el amor. Así que voy a dejar este video colgado para que si hay dudas en algún momento de su persona a su físico, quiero que entiendan algo. Ustedes no saben ni se imaginan la bendición que somos hoy por hoy, por seguir una vez más vivos y darlo todo por el todo, porque nada es imposible en la vida, nada, absolutamente nada. Y que no se nos olvide, que no se nos olvide, señores, ser agradecidos, que miremos a esa persona con más amor, con más fe. Gracias, Dios mío, de verdad, por la facilidad y la voluntad en ti de yo estar viva y intentarlo una vez más. Eso es lo único que tiene que pasar por nuestras mentes. ¿Sabes por qué? Porque así como usted es una persona con un buen físico, posiblemente esté también vacío, que no tiene el amor, que no tiene el afecto, que no tiene esos detalles de tener amigos. O sea, eso es lo chévere que es tú tener amigas, lo chévere que tú pasar un rato con tu familia, que te puedas comer un zancochito, que te puedas comer un helado con tu hijo, con tu hija, porque tú no vives una vida de opresión física, porque no eres esclavo de tu físico, sino más bien que eres una persona que vela por su salud y que puede entrar en un reto, tal vez porque quieres tener disciplina, pero no es porque eres esclavo de tu cuerpo, no eres esclavo de tu físico. Gracias infinitos. Gracias, gracias, gracias. Que Dios me lo bendiga y que sigan bien. Un beso, nos conectamos más adelante.